José Calvo en Buenas Noches 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 José, un placer, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios Los calditos en Buenas Noches Muy limpio en Buenas Noches El túo en Buenas Noches Papagota en Buenas Noches Ah, bueno Me siento bien Me siento con ti ver en mi casa Está bonito Calvo Imagínese Está bonito Usted mi hermano, usted no se descuida con su... No, no, no Calvo, eh, eh, tú no haces falta en esto, tú no te puedes desaparecer, así, pero vamos a relarte No, 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 con Dios mediante ya estamos encendidos Y el grupo Sateado, bien Gracias a Dios Parece que tienen 10 años tocando su música contigo Ah, no, esos muchachos son talentos jóvenes Muy bien, muy bien, muy bien Esta música de respeto al merengue derecho Que usted es responsable y protagonista Sí Aparte de otros más, Rafaelito, El Calvo, La Vieja Que hacen música típica, típica Para los bailadores Claro que sí Con respeto Claro que sí ¿Tú estás de acuerdo que se le metan otros instrumentos a la música típica o no? Bueno, dependiendo Dependiendo O sea, yo creo, yo entiendo que el piano en algunos temas Adorna Adorna en algunos temas O sea, los merengue derechos, típicos derechos tradicionales No, no se le puede meter piano Muy bien O sea, porque piden la esencia Muy bien Diría yo Calvo, de todos los merengues típicos ¿Cuál es el más difícil tocarlo? El que tiene más fraseo El más difícil Para mí, merengue típico no hay merengue difíciles ¿Cómo? Y te voy a decir por qué Por ejemplo, hay un merengue que se tocaba Lo tocaba el negrito Figueroa Que todos los saxofonistas Cuando tocaban ese merengue guardaban el saxofón Un rompe labios Claro Hay productores de televisión que no saben lo que es cuando se rompe el labio Eso es verdad Entonces, nada, yo humildemente Le adapté a muchos merengues que no se tocaban con saxofón ¿Quién merengue era ese? ¿Dónde está, verdad? Que no te encuentro No recuerdo el título exactamente ¿Pero usted se recuerda del fraseo? Sí ¿Cómo es el fraseo? Primero... ¡Divino! El merengue del negrito Figueroa ¿Dale, dale? Recuerdo de hadas Es el merengue ¿Usted quiere que le den allá o que le den aquí? Dele al que le den allá Dale allá ¡Vá! ¡Gracias! Tú que afirmas tu caca chivo, tú, y que yo te pago a ti, tú engañándome. Venga, cabrón. Bueno, son de los nuevos talentos. Bendición, papás. Maestro, arranco otra vez el merengue. Vete, muchacho. Vete, muchacho. ¿Vete, muchacho? Muy bueno, muy bueno. Excelente. A usted le dijeron si estás caliente. Calvo, entonces... Es un merengue. Con esos acordes. ¿Acorde, puede ser llamarlo? Sí, sí, claro. ¿A cuatro o diez? Claro que sí. Solo yo puedo decirlo, más nadie puede decirlo. ¿Eso no se usa ahora? ¿Eh? En lo moderno que hay ahora, ¿eso no se usa? Algunos lo usan. Pero tú sabes que eso viene ya de más de 30 años atrás. O sea, ellos lo usan porque lo escucharon que nosotros lo hicimos. Ok, muy bien. Y lo están haciendo. Muy bien. Hay una disputa ahora y un problema con los merengues de Tático Enrique. Sí. De hacerlo. ¿Usted lo tocó o lo baila? Bueno, los merengues de Tático Enrique, yo creo que vamos a tener que dejarlo tocar. Yo entiendo que cada vez que tocamos un merengue de Tático Enrique, estamos haciendo un homenaje. Por supuesto. Estamos reconociendo su obra. Pero si la familia lo que quiere es dinero, lo que tenemos que olvidar de eso. Principalmente yo tengo un repertorio que no necesito tocar merengue de Tático Enrique. Porque José Carlos y su artillería pesada tiene una trayectoria y tiene demasiado merengue de diferentes compositores que nosotros, gracias a Dios, es el... El merengue más fuerte de la artillería pesada, ¿cuál es para ti? Bueno, el merengue más fuerte que yo he grabado se llama Pató Pedió Algo Cogío. Sí. Sí. Duro. Sí. Ese es un merengue que lo grabó Pochi y Familia, lo han grabado a diferentes grupos. ¿Usted lo quiere tocar ahora? Podríamos tocarlo. ¿Vamos a tocarlo? ¿O usted quiere tocar otro? Yo tengo un tema que estamos promocionando, que es inédito. Yo me equivoqué. El tema que se está promocionando. Ese de la... Claro, claro. Yo me equivoqué. Hermano, vamos a cenar.